Bueno, vamos a empezar y lo que vamos a ver en este tema es la adquisición del lenguaje y como os expliqué, os he colgado también la lectura 4 que también habla de la percepción del lenguaje y vamos a combinar un poquito para verla. ¿Vale? Entonces al final estamos hablando del proceso de adquisición de una de las maravillas con las que contamos los seres humanos que es el lenguaje, nuestra comunicación y la relación que tiene todo eso con el pensamiento. Entonces vamos a ver, pues la introducción, los enfoques del estudio, la adquisición de la fonología, la gramática y el léxico y luego los enfoques teóricos diferentes, sobre todo Piaget y Vygonsky y como ellos interpretan la adquisición del lenguaje. ¿Vale? Entonces, tres características de la comunicación lingüística son, uno, el carácter simbólico, ya veíamos la semana anterior en el tema de la parte simbólica que una de las grandes capacidades del ser humano a nivel simbólico es el lenguaje, cuando llegamos a sustituir todo por unos sonidos que luego interpretamos y podemos ser capaces de compartir lo que queramos con ellos. Luego tiene un carácter gramatical, eso quiere decir que utilizamos unas reglas para componerlo de manera que todos entendamos las cosas así como se van diciendo y luego tiene la variabilidad, que diferentes pronunciaciones, diferentes matices, diferentes personas que hablan diferentes idiomas, ¿vale? Y por tanto esas cosas hacen que el lenguaje pues tenga unas características peculiares. Desde que somos muy pequeños hasta el primer año ya emitimos gestos con sonido, ¿vale? Nosotros queremos interactuar con el medio, queremos expresar nuestras emociones y queremos explorar y ejecutar todo el tracto articulatorio que es el precursor del habla. Ahora, si nosotros no hiciéramos esos movimientos y el niño luego no podría hacer, pues una de las tareas que a nivel motor son más complejas que es hablar, el nivel motor del habla, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenéis los primeros pasos. En primer año, primeras palabras, a los 18 meses ya dos palabras, a los 20-24 meses aumenta el vocabulario y a partir de esos 24 ya emisiones orales de 3-4 palabras con hechos e inflexiones. Es decir, ya se pasa de ese primer vocabulario que son palabras a esa habla telegráfica y luego se pasa a esa habla ya totalmente bien elaborada y con frases completas y a los 3 años ya podemos hablar con fluidez, soltura y precisión. Todo esto teniendo en cuenta que no nos enseñan a hablar, ¿vale? Que nadie se coloca a nuestro lado y nos dice, vente para acá que te voy a enseñar a hablar. A veces, a veces no, de bebés, mamá, papá, no sé qué, sí, pero si tuviéramos que aprender todo lo que somos capaces de decir el lenguaje a los 3 años solo a base de que alguien se sentara con nosotros a hablar, tardaríamos nuestra vida entera, ¿vale? Por lo tanto, hay que entender que es una faceta de adquisición y de una implicación, una importancia y una facilidad de adquisición muy llamativas, ¿vale? El lenguaje después pasa a ser lenguaje de autocontrol porque nos permite pensar o decirnos cómo hacer. Pues bueno, tengo que resolver este problema, primero voy a leer, qué pone aquí tal, el dato este, no sé qué. Eso es una habla interna en la cual yo voy diciéndome a mí mismo lo que tengo que hacer, ¿vale? Ahí tenéis eso que hemos dicho de que la capacidad simbólica está muy relacionada con lenguaje y que el tema del lenguaje engloba muchos procesos y habilidades. La fonológica, que es la de decir esas palabras, la léxica, que es todo lo que tiene que ver con el vocabulario, y la gramatical, que es todo lo que tiene que ver con la estructura de las frases que vamos construyendo para que los demás nos entiendan, sujeto, verbo, predicado, complemento indirecto, complemento directo. Pero todo eso antes de que nos lo enseñen, no cuando empezamos a analizar y vamos viendo cómo es, sino de manera espontánea nos surge. Ahí está el enfoque chomskiano de la adquisición del habla, ¿vale? El lenguaje era considerada como una invención cultural que ha sido fruto de muchos años de combinación, capacidades cognitivas y aplicadas al mundo comunicativo. Piaget lo que dijo era que el lenguaje era como otra actitud cognitivo-simbólica, que era lo que nos dijo en el tema anterior, o sea, él habla del simbolismo, habla de las representaciones, y él dice que una de las formas de aprendizaje simbólico o de manifestación de esa capacidad simbólica es el lenguaje. Por lo tanto, él habla de que el lenguaje tiene algunas cositas que no son normales como otras, habla del periodo sensible, que es aquel periodo en que los seres humanos tenemos más probabilidad de adquirir mejor el lenguaje, ¿vale? Y habla de esa semejanza como esos signos con el aprendizaje cognitivo. O sea, vamos a ver, esto se aprende igual que otros aprendizajes y es una habilidad cognitiva igual que otras. Pero aquí aparece Chomsky con su perspectiva. Chomsky dice que el lenguaje no es como cualquier otra capacidad cognitiva, sino que el lenguaje es una capacidad única, que tiene una facultad, un órgano mental específico o módulo, que nos permite, ¿vale?, que son los mecanismos especializados en el procesamiento de la información de ese tipo, que es innato, ¿vale?, que tiene una base neuronal fija y que está informacionalmente capsulado. Esos son los módulos, ¿vale? Entonces, tendrá un funcionamiento automático, rápido y autónomo. Puedes decir, cada parte de nuestro lenguaje podrá actuar de una manera autónoma y se separa por módulos. Ahora lo vemos, ¿vale? Entonces, hay dos características. Que es encapsulado, es decir, que es independiente de esos otros procesos cognitivos con los que Piaget lo comparaba y que tiene una naturaleza innata, que tenemos que venir preparados de alguna manera para poder tener ese desarrollo tan rápido a la hora de adquirir el lenguaje, ¿vale? Y entonces yo siempre os pongo aquí el tema de los módulos, ¿vale? El tema modular o entender algo en nivel modular es que la información se genera por módulos en nuestro cerebro y esos módulos trabajan independientemente de otros hasta que lleguen al procesador central donde se unirá toda esa información. Para Chomsky el lenguaje es modular y significa que primero leo o primero adquiero la sintaxis, luego entiendo lo que dice. Pensad que para Chomsky lo último que se hace es el significado. Chomsky casi que se olvida de meter el significado en alguna de sus propuestas, que tuvo varias, ¿vale? Entonces Chomsky habla de la creatividad del lenguaje, quiere decir que a los cinco años ya somos capaces de producir y comprender un infinito número de oraciones diferentes combinando únicamente 28 símbolos que son el alfabeto. Entonces nosotros generamos y por eso se llama gramática generativa la propuesta de Chomsky. ¿Qué quiere decir? Que con esa regla y unos signos básicos generamos pues diferentes oraciones, cada vez que hablamos construimos nuevas oraciones, las combinamos, las cambiamos, las tal, ¿vale? Y entonces él dice que ahí tenemos esa capacidad lingüística primaria, ¿vale? Y él habla de ese dispositivo innato de adquisición del lenguaje, el DAL, porque para él el tema de la gramática universal, esa creatividad, esa gramática generativa, la tienen todos los seres humanos y venimos de serie con ellas. Luego él evoluciona, os he dicho, hace diferentes propuestas, el año que viene el lenguaje las veremos todas, ¿vale? Hace diferentes propuestas y una de las que hace es la teoría de los principios y parámetros. Entonces él habla de que la gramática es un conjunto de principios y parámetros que determinan un rango en las lenguas. Quiere decir que todas las lenguas tienen unos principios, ¿vale? Universales, se me ha olvidado subrayároslo, pero fijaros, la diferencia que existen de las necesidades harían que hay unos principios universales que se diferencian luego en parámetros que es la lengua de cada niño. Es decir, la lengua tendría un principio general y luego cuando se van diferenciando, pues yo aprendo el castellano y otro aprende el inglés y otro aprende el alemán y otro aprende el francés, serían los parámetros, ¿vale? Pero él habla de esa base universal porque no se ha encontrado, como sabéis, ninguna cultura que no tenga un lenguaje y que incluso los criollos, bueno, todo esto es de año que viene, cuando se han juntado gente de diferentes culturas que no se entendía, se ha creado como una especie de idioma mezclado, ¿vale?, que ha dado lugar a esa interacción a través del lenguaje, ¿vale? Entonces, ahí tenéis esa, la gramática es universal, es innata y luego cada idioma tendría sus propios parámetros y sus propios parámetros que los diferenciarían, ¿vale? También, otro aspecto que dice Chomsky, que es muy importante para entender su propuesta sobre el aprendizaje del lenguaje, es la pobreza de estímulos. Quiere decir, pues lo que os he explicado antes, que nosotros estamos sometidos a muy poca estimulación verbal como para ser tan rápidos en adquirirlo, ¿vale? Entonces, como no estamos todo el tiempo, aunque nos hablen de bebés y nos digan y tal, así como evoluciona el lenguaje, esa explosión que hay entre el año y los dos y los tres años y esa capacidad de crear frases y tal sin haberlas oído, pues él habla de que esto es una prueba de que tenemos algo innato que nos permite aprender el lenguaje de una manera muy rápida, ¿vale? Otro argumento es la no existencia de datos negativos, que significa que muchas veces nos equivocamos, nadie nos corrige y sin embargo empezamos a mejorar en la adquisición de ese lenguaje, ¿vale? El enfoque funcionalista cambia, os he dicho, Chomsky habla mucho de la sintaxis, de la gramática, de la generación de frases, de oraciones y tal, pero no habla nada del uso, o sea, de la pragmática, ni del significado, o sea, la semántica, por lo tanto surgen unas corrientes después de Chomsky que incluyen y replantean el problema hablando de lo importante es la semántica, lo importante es el significado de lo que estamos diciendo, lo que estamos entendiendo y lo importante es la pragmática, para qué usamos ese lenguaje, si no tiene ningún sentido que tengamos todo un mundo de gramática generativa, de crear oraciones y de tal, que es la parte más lingüística, si no somos capaces de utilizarlas y de una manera correcta y que nos sea útil al fin y al cabo, pues ahí tenéis la dimensión funcional o pragmática del lenguaje, según la cual no se entiende el lenguaje sin un código abstracto y arbitrario que se asuma, ¿vale?, para buscar pues esa comunicación con los demás según unas convenciones o necesidades de la comunidad que esté comunicando, de con quién comunico, no se entiende que yo pueda tener un lenguaje muy bueno si al final no me sirve para decirle al lado lo que yo quiero, lo que necesito o lo que me apetezca o darle la información que yo considere, ¿vale?, por lo tanto ahí tenemos cómo se habla de esa interpretación instrumental del lenguaje, el lenguaje al final se convierte en un instrumento para los seres humanos porque es la vía o la forma de comunicarnos con los demás y de transmitir la información, así como de recién nacidos es la vía de llamar la atención sobre las personas que nos rodean para hacerles pues interactuar con nosotros, por lo tanto ahí tenemos cómo el objeto de estudio desde el individuo a esa parte más de interacción social, ¿vale?, y de esos aspectos más sociales o contextuales, donde pues vamos a ver qué intención tiene el comunicante, qué marco de referencia comparte con el otro al que le comunica y que le permite establecer esa relación de esa conversación o ese intercambio de información, qué consecuencias se derivan de ese acto del habla, mira, si yo te cuento algo, qué recibo o por qué lo cuento, para qué lo cuento, tal, y en qué contexto se produce en todo ese proceso del lenguaje, entonces ahí tenemos que para algunas de estas propuestas la comunicación precede el lenguaje, es decir, nosotros primero tenemos intención de comunicarnos y luego somos capaces de utilizar el habla para comunicarnos con los demás, ahí está Brunner, quien hablaba de ese dispositivo de intercambio en el cual el bebé ya de muy pequeño a la hora de amamantar, ¿vale?, hace pausas y turnos como de interacción con la madre, ¿vale?, y entonces se ha traducido que esas formas de interrumpir, de esperar, de tal, son luego las pausas también que utilizamos a la hora de hablar en la conversación, ¿vale?, es como un inicio de comunicación entre el bebé y la madre, lo mismo, lo mismo, los bebés humanos, perdón, que mire, Kate habla de lo mismo, los bebés humanos hacen pausas en la succión como que están haciendo o teniendo una conversación, un intercambio comunicativo con la madre. Y luego llegamos a Liz Vygotsky, Liz Vygotsky es el gran creador de la teoría sobre la influencia cultural en el desarrollo individual de los seres humanos y él habla de eso, de que nuestras conductas no suceden en el vacío sino en relacionar los escenarios sociales, por lo tanto buscamos comunicarnos con los otros y desde el nacimiento nosotros vamos a interpretar lo que pasa y vamos a dotar de significado todo lo que estamos intercambiando con los demás y que luego va a tener un efecto sobre nuestro propio desarrollo. De hecho él habla de esas etapas de comunicación preverbal, ¿vale?, es el modelo de Schaffer donde primero esa preparación para interactuar con las personas, una inclinación social que ya hemos visto en la búsqueda de rostros, en el reconocimiento, en tal, y donde hay unas expresiones que buscan pues la interacción con los demás, soniditos, murmurillos, cosas, ¿vale? Luego está el interés activo por las personas entre los dos y los cinco meses, donde serán esas primeras acciones propositivas para buscar, ¿vale?, la interacción y tener un juego o tener una respuesta y aquí está lo del cara a cara y toda esa interacción más física. Luego el interés por los objetos que son las primeras conductas anticipatorias donde el niño empieza a tener pues una complicidad con el otro, de manera que estamos ya jugando con interacción con objetos, con gestos, con tal, ¿vale?, y todo eso pues también está basado en esa comunicación preverbal que es antes de y que explica todo el tema de la teoría de que la comunicación va antes que el lenguaje, ¿vale?, para que lo entendamos. Entonces, luego a los 18 es cuando ya empieza la comunicación triádica que es donde ya se acerca y ya se hace una comunicación con el otro, ¿vale? Entonces, ahí en los primeros gestos comunicativos como señalar con el dedo, mostrar algo, hacer pues una llamada protodeclarativa, un sonido, un dedo, ¿vale? Entonces, ahí empezamos ya a hablar de un poco más esa comunicación oral que no es verbal todavía, ¿vale? Seguimos en la preverbal y empezamos ya con el lenguaje de la comunicación. Primeras palabras, ¿vale?, empiezan a utilizarse en la rutina comunicativa, combinamos los gestos, los sonidos con las primeras palabras para darnos a entender y empezar a crear esa referencia conjunta con la persona que nos está cuidando, ¿vale? Entonces, toda esa corriente no ha podido tampoco definir el misterio de la ontogénesis del lenguaje, esa parte que Chomsky decía que era innata, ¿vale? Ochi y Schifelin hablan de la competencia gramatical, no puede considerarse como algo solo por un intercambio en el tiempo que tenemos del año a los dos a adquirir, ¿vale? En un intercambio comunicativo simplificado donde hablas con el niño, pero el niño tampoco te entiende mucho y le hablas simple, sino que hay, tiene que haber algo más, ¿vale? Entonces, esas perspectivas clásicas del aprendizaje serían fruto de aplicar la capacidad cognitiva general al campo del lenguaje, ¿vale? Y por tanto, para ellos es necesario, como en el caso de Piaget, tener ciertas capacidades intelectuales como la capacidad simbólica, empezarla a tener para poder luego utilizar el lenguaje y el lenguaje sería parte de esa capacidad simbólica de su desarrollo, ¿vale? Luego tenemos el tema la percepción del habla. A muy pocos meses los niños ya son, bueno, estamos hablando del desarrollo fonológico, ¿vale? Que es el sonido, ¿vale? Al hablar del sonido entramos dentro del tema de cómo se percibe el habla. Entonces, en muy pocos meses los bebés ya son capaces de identificar palabras, tienen que discriminar entre sonidos lingüísticos y no lingüísticos y dividir y segmentar las palabras, ¿vale? A partir de ahí, afrontar el proceso por el que el bebé va haciendo esos aprendizajes y tal y cómo va descubriéndose. En este punto entraría la lectura, voy a ver si me entra, la lectura 4 del lenguaje, de la adquisición del lenguaje, donde aparte de explicarnos toda esta primera parte introductoria del lenguaje, las teorías lingüísticas, que también nos habla de los primeros balbuceos, del sonido, de tal y cual, y nos habla de Vygonsky, evidentemente, que luego lo vemos más profundo, y de Chomsky, porque es el gran autor o el que primero se impuso, como todo eso, el concepto del modelo de la gramática, la estructura profunda y superficial, dice Chomsky, que nosotros distinguimos lo que decimos del mensaje que queremos decir, el mensaje sería la estructura profunda y el cómo lo decimos sería la estructura superficial y que todos tenemos mucha competencia lingüística, pero luego a la hora de actuar lingüísticamente podremos tener mayor o menor destreza, ¿vale? Dicho todo esto, os recuerdo, por si no lo conocéis, que Chomsky lo que hizo fue empezar a escribir en contra de la propuesta de Skinner. En la época del conductismo, Skinner dijo que el lenguaje era una conducta como cualquier otra y que se podía explicar por mecanismos de aprendizaje operante, ¿vale? Yo decía una palabra, me reforzaban tal y por tanto tal. Entonces, ante esa propuesta en el verbal behavior de Skinner, apareció Chomsky irrumpiendo y criticando y desmoronando todas las propuestas que había hecho Skinner, ¿vale? Y por tanto empezó a tal. Entonces, a partir de ahí, para estudiar el lenguaje se empiezan a utilizar nuevas metodologías, ¿vale? Las preferencias visuales, por ejemplo, si un niño está más tiempo viendo algo que otra cosa, es que le gusta más o le llama más la atención el tema de la habituación, cuando un niño deja de sorprenderse por algo tal. Entonces, aquí tenéis cómo se estudia el lenguaje, la percepción del habla, la producción y la comprensión, ¿vale? Sin embargo, es más la percepción, que se estudia porque es el paradigma de cómo se investiga en el bebé, ¿vale? Entonces, aquí volvemos a tener la investigación de producción del lenguaje que propuso Skinner, ¿vale? Como algo que se daba de manera conductual por reconocer o recibir una recompensa y tal, y como también Chomsky ha fallado en esa utilización de métodos empíricos, ¿vale? Entonces, todo el tema del lenguaje se empieza a estudiar en el feto, ¿vale? Y se empieza a estudiar en el feto porque, como sabéis, el sonido ya está, el niño ya oye dentro del feto y se utilizan pues diferentes técnicas para estudiarlo, ¿vale? Entonces, estamos estudiando la percepción del habla en estudios fetales dentro, ¿vale? Como en la fase del desarrollo. Entonces, lo que se hace es medir. Cuando se pone un sonido al niño, las madres llevan un micro. Yo no os voy a explicar todo detalladamente porque ya lo leéis y es fácil, ¿vale? Pero si las madres llevan un micro, entonces hablan palabras. Entonces, se mide hasta dónde pueden variar los ritmos, la ubicación del niño, su ritmo cardíaco, ¿vale? Y ver si él está, pues, escuchando y reaccionando a ese sonido y, por tanto, percibiendo el habla de su madre, ¿vale? Entonces, si el feto comienza a patalear, a hacer algo tal, es que le ha sorprendido y percibe esa voz, ¿vale? O ese estímulo lingüístico, ¿vale? Entonces, a ese experimento subyace, pues, que los niños cuando perciben ese estímulo oral, y si lo pueden percibir, modificarán o tendrán algún tipo de reacción ante ese estímulo, ¿vale? Ahora, si el niño se habitúa, el niño dejará de reaccionar de manera, ante ese estímulo, perdón, y entonces empezará a tranquilizarse y podemos medir en qué grado el niño, pues, percibe el sonido y luego modifica y vuelve a moverse, ¿vale? Luego están los estudios postnatales. Aquí ya hemos salido del útero y estamos hablando de diferentes métodos. Uno de ellos, la técnica de succión de gran amplitud, ¿vale? Entonces, lo que hace es aprovechar el efecto de succión del niño, donde al niño se le coloca en una silla abatible, frente a una pared, se proyecta alguna imagen atractiva y hay un altavoz, ¿vale? Con los que se presentan esos sonidos o estímulos auditivos, ¿vale? Entonces, se busca cómo el niño, pues, está, modifica su conducta ante esos estímulos auditivos, ¿vale? Ese estímulo auditivo está programado para responder a cambios del ritmo de la succión. Entonces, el niño va succionando su chupete y si cambia, el sonido cambia. Entonces, ver cómo el niño asocia esa succión con el de esto. Luego hay la versión técnica, donde el bebé succiona a una frecuencia elevada, activa la grabación de la voz de su madre y, por tanto, ya el niño oye la voz de esta, ¿vale? Y entonces, se hacen pruebas para ver hasta dónde el niño o entendemos que el niño está percibiendo el lenguaje, que no quiere decir comprendiendo, sacando significado, que eso vendrá más tarde, ¿vale? Pero, bueno, recordad que hay esas fases. Procedimiento de preferencia de giro de la cabeza se utiliza para comprobar si también el niño es capaz de distinguir entre sonidos auditivos. Entonces, se coloca un bebé en una especie, en este de esto, con un cuidador, una luz roja, una luz verde, ¿vale? Y se emiten, ¿vale? La luz verde en la parte más central, ¿vale? Y hay un ordenador donde hay una cámara y que registra, ¿vale? Y el niño va a, vamos a ver el giro de la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el centro, ¿vale? En respuesta, ¿vale? A un estímulo y entonces el niño puede discriminar entre tipos de estímulos lingüísticos en contraste, por ejemplo, va, da, ¿vale? Y entonces el niño, vamos a ver si gira la cara hacia un lado o hacia el otro en función del idioma o del lenguaje que se esté utilizando. Luego, las fases estas de familiarización, el niño tiene que estar en ese contexto, familiarizarse con la situación, ver la luz verde, ver la luz roja, ¿vale? Y por tanto, hay que hacer una fase de prueba, perdón, una fase de familiarización y una fase de prueba, que en esa será cuando se den esas presentaciones aleatorias de expresiones, por ejemplo, en francés y ruso y ver si el niño responde al francés o al ruso en función de la habla materna que tenga, ¿vale? Entonces, si responde al ruso, pues diría, pues, pues, es que como su madre es rusa o su lenguaje materno o paterno es ruso, pues, responde a ese. Entonces, estaríamos entendiendo que tiene una perfección del lenguaje en relación al idioma que se habla, ¿vale? Y luego están, pues, métodos para estudiar la producción. ¿Cómo habla? ¿Vale? Pues, vamos a volver a la diapositiva antigua y vamos a seguir en el tema, perdón, que estoy aquí, ¿vale? Seguimos. Hemos hablado de la perfección, entonces ya sabemos que los bebés son capaces de discriminar sonidos y hemos visto que ya desde dentro del útero hacia las partes de fuera se van estudiando, ¿vale? Esa percepción. Los seis primeros meses de vida el bebé ya tiene sensibilidad al habla, a los diez meses es sensible de contrastes fonológicos, ¿vale? Que son esas de otras lenguas que el niño mira de hacia un lado hacia otro en función de la lengua que él conoce y entender que la otra no la capta igual, ¿vale? Y los niños nacen con una capacidad innata para distinguir contrastes fonéticos, ¿no? El rango de contraste fonético que tiene la voz humana, pues el niño es muy capaz de diferenciar y por eso capaz de responder a un sonido de una voz y a otro, ¿vale? De forma diferencial. A los nueve meses solo se mantendrían aquellas constantes que son relevantes para la lengua en la que está inmerso, es decir, a los nueve meses el niño ya empezaría a tener clara cómo es la lengua que habla en su familia, su ritmo, la forma de expresar, ¿vale? Y por tanto ya empezaría a distinguir entre lenguas a partir de los nueve meses, ¿vale? Luego se sugiere la existencia de algún dispositivo que estará específicamente destinado al procesamiento de los sonidos del habla, ¿vale? Ya veremos en lenguaje cómo se desarrolla esto. Los bebés disponen de esos mecanismos para aprender y sobre todo también las regulares prosódicas de la lengua materna, ese tono, esa forma de entonar, esas matices que da una madre a la hora de hablar, alargar una letra, alargar otra y tal. El niño ya las diferencia y por eso se puede trabajar con un bebé y la voz materna, ¿no? Se puede combinar porque el niño va a ir haciendo eso, ¿vale? Luego en ese aprendizaje de un idioma hay unas interacciones de información paralingüística, ¿no? Los tipos, los ritmos, los sonidos que tenemos. Por lo tanto, ahí tenemos que los niños van a distinguir siempre antes el habla maternal, ¿vale? Y luego el lenguaje es un producto complejo, propio de interacción entre factores genéticos, mecanismos de aprendizaje y facilidades ambientales. Es decir, nadie duda hoy en día que hay algo genético, ¿vale? Ese dispositivo del que hablaba Chomsky o otra cosa que en nuestro cerebro ha evolucionado para adquirir el lenguaje y relacionarse socialmente con los demás y ha ido desarrollando pues todas las conexiones nerviosas. Hablamos del lenguaje oral, la lectura es otra cosa, pero todo el lenguaje oral para poder ser ágiles, hablarlo muy rápidamente y tal y tampoco que el mecanismo de aprendizaje según la familia, la forma de hablar y tal y todas las facilidades que esa familia pueda dar en cuanto al habla. Vamos a la producción, ¿vale? Que es la segunda parte también de la lectura. Entonces estamos hablando de la producción de sonidos, los niños, los bebés ya emiten esos sonidos reflejos, gruñidos, gritos y temas sonidos vegetativos, ¿vale? A los tres meses ya emiten ese intercambio de arrullos y la emisión de sonidos silábica, ese... ¿vale? No comienza hasta los seis, siete meses con la aparición de ese balbuceo... ¿vale? Y el niño empieza pues a hacer soniditos, ¿vale? Entonces vamos otra vez a la lectura, señoras y señores, y vamos a ver los estudios sobre el... Entonces, ¿cómo se ha estudiado la producción del lenguaje? Pues primero se ha observado y transcribí las expresiones lingüísticas espontáneas. Es muy difícil estudiar el lenguaje, la producción del lenguaje porque no podemos controlar el que emite, ¿vale? Y por tanto es un poco difícil, pero hay métodos de un diario escrito sobre lo que decían los niños, las formas de hablar y registrados por pues grabaciones y cosas de estos, ¿vale? Entonces hay registros de lo que dicen los niños, de en qué contexto dicen unas cosas u otras, información sobre las pautas, en qué momento paran, perdón, los errores, cómo rectifican algo que han dicho mal, ¿vale? Etcétera. Y luego esos problemas de la investigación que os decía, cómo codificamos todo eso, cómo normalizamos el lenguaje cuando el lenguaje es espontáneo, se habla de cualquier cosa, etcétera. Y sobre todo que al final tenemos más datos en inglés. Que sepáis que existen los chals, que son unas bases de datos, ¿vale? Creación de chals, que son unas bases de datos de cómo empiezan a hablar y cuál es lo primero que expresan y todo sobre, en torno a las primeras expresiones del lenguaje de los niños, ¿vale? Y ahí tenéis pues la quesición de la lengua, los primeros diálogos, desarrollo de la lengua y esos bases de datos registran toda la información sobre el proceso, perdón, de producción, el inicio, ¿vale? Luego están los experimentos de producción del lenguaje, donde se observan las interacciones espontáneas entre niños, niñas y adultos, adultas o entre los niños y sus hermanos, sus compañeros, ¿vale? Para entender qué producen en el lenguaje, a qué nivel se expresan o a qué nivel están pues formando palabras, formando, perdón, formando frases, cómo generan esa combinación de frases, el uso de la gramática, ¿vale? Y por tanto se trataría de hacer toda una observación de esa forma de expresión de un niño, ¿vale? De una manera experimental para tener las registros, ¿vale? Luego está el método de provocar la narración, simplemente le decimos a un niño que cuente una historia o que diga unas frases, ¿no? Ahí a los tres años se le puede animar a que hagan los siguientes tipos de estímulos, que le pregunte a un niño de qué va, qué fiesta estuvo, que narre un cuento, que conozca, que cuente tal, entonces le podemos decir al niño de tres años que narre y observar hasta dónde usa pues una corrección a la hora gramatical, a la hora de construir palabras, qué tipo de vocabulario usa, cuántos errores del lenguaje tiene, hasta dónde se confunde con palabras o usa unas en un significado que no corresponde, tal, y por tanto podemos identificar la estructura, los elementos lingüísticos del relato, etcétera, ¿vale? Y volvemos a la producción, tema 4, tema 6, perdón, que me di. Vale, entonces ya hemos visto que los niños comienzan a balbucear entre los 6 y los 7 meses, primero bla, 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 de forma reiterativa, repetitiva, luego empiezan ya a hacer más, bla, 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 como un lenguaje mucho más tal, dice habla mucho, no le entiendemos nada, pero habla mucho, y luego ya empezarían ese balbuceo inicial que empieza por pa, da, ga, pa, 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 ma, 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 en realidad son sonidos consonánticos que son más fáciles de pronunciar y con un abocard que los acompaña, pues a partir de ahí viene el mamá, papá, ¿vale? Y los bebés sordos también balbucean con sus manos, curioso, ¿vale? Porque es como que estaría ese balbuceo innatamente determinado, es decir, los niños sordos harían gestos que se podrían asimilar al balbuceo de los niños que si tienen un lenguaje adquirido o que pueden adquirir el lenguaje, ¿vale? Entonces se habla de esa función del balbuceo y se habla de que sería una forma, ¿vale?, de biológicamente orientada para experimentar y empezar luego a decir las primeras palabras. Entonces sería un balbuceo, primeras palabras, que parecen usar ese repertorio de sonidos que el niño ha empezado a hacer en el balbuceo. Luego esos sonidos de practicar el balbuceo van a hacer que se adquieran esas palabras y los niños que al mismo tiempo están realizando balbuceos y empiezan a decir las primeras palabras, ¿vale? Entonces Men y Stolen Gammon hacen esa, buscan o describen esa función del balbuceo como una manera de reproducir sonidos y por tanto podría ser la imitación de los sonidos o la forma de empezar a practicar, ¿vale? A los 12 meses ya se hacen esas verbalizaciones con significado. Vale, y a partir de ahí hemos dicho que hemos percibido el habla, hemos producido el habla, pero para poder hablar tenemos que crear un léxico, un diccionario, ser capaces de adquirir lenguaje, ¿vale? Entonces se trata de cómo el niño es capaz de localizar una forma léxica, una forma oral, un sonido a un concepto semántico, un significado, como uno M-E-S-A a mesa, a lo que significa mesa, para qué sirve mesa y tal, ¿vale? Entonces parece que los niños comprenden antes que hablan y por tanto pueden comprender antes de los 12 meses y ya cuando empiezan a hablar hacen una producción de muchas palabras y de gran variabilidad, ¿vale? Por lo tanto parece que esa comprensión o ese inicio de aprendizaje del lenguaje ya les da pie a empezar a tener vocabulario, ¿vale? Luego están ahí las diferencias. El tipo del habla al que esté expuesto el niño. Si estás expuesto a más habla, pues mayor vocabulario, eso está claro. Si el habla de esos niños es el tipo del habla de lo que los cuidadores esperan del niño, hasta dónde fomentan o dejan o no tal y el desarrollo de cada niño, ¿vale? Luego tenéis también que si las madres emiten más palabras por unidad de tiempo, hay un mayor crecimiento del vocabulario porque el niño está sometido a más estímulos, ¿vale? Y es probable que el niño aprenda más nombres o más cosas en atención conjunta con el adulto. En esa interacción el lenguaje se adquiere por imitación de modelos, eso recordadlo, ¿vale? Entonces sobre todo regularidades en el tema de las personas, en primera persona, mamá, papá, luego empieza por las cosas que le rodean, animales, comida, pero cosas típicas, ¿vale? Y luego la frecuencia con la que algunos objetos son nombrados sugiere que algunos roles pueden ser más salientes que otros, ¿no? Por ejemplo, los roles de algunos objetos que se mueven, que tienen vidilla, ¿vale? Que otros que no son móviles. Y entonces durante esas producciones iniciales el niño va a usarla, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esa adquisición del léxico inicial? Que es dependiente del contexto, el niño va a aprender palabras que no estén en su entorno, que está sometido a sub-extensiones y a restricciones, es decir, yo uso la misma palabra para muchas cosas o muchas palabras para una cosa, ¿vale? Entonces al final estoy haciendo ese cambio. Las sobre-extensiones, para muchas cosas, ¿vale? Esa es la segunda. El solapamiento utiliza una palabra de forma sobre-extendida para referirse a cosas que no son apropiadas, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, el gorro, que es una cacerola y yo a la cacerola la llamo el gorro, ¿no? Y entonces te lo traigo, por ejemplo. Y el desajuste, palabras que no existen ningún tipo de solapamiento ni referencia, ¿vale? Por lo tanto, esa palabra no viene del lenguaje, no tiene nada que ver con nuestro propio lenguaje. Y por tanto ya está. Entonces la cantidad de vocabulario del niño, primero muy lento el primer año, pero luego a los 12 meses se empiezan a lanzar, se hacen ¡bu! Y empiezan a decir palabras y palabras y palabras y a los 2 años ya tienen sobre-extensiones, ya preguntan nombres de cosas, ya están totalmente inmersos. Por lo tanto, no es de carácter lineal, sino que empieza así, hace así y luego vuelve a estabilizarse, ¿vale? Y por tanto, ahí se habla de esa contribución, tanto genética como ambiental, en la adquisición del lenguaje, porque es una forma tal. Luego viene la adquisición de la gramática. La gramática son las reglas que nosotros usamos para crear oraciones. Según Chomsky, ahí tiene que haber algo innato que nos permita pasar de palabras sueltas o lenguaje telegráfico a formar de una manera gramaticalmente correcta todas las frases que se diga que diga un niño, ¿vale? Y por tanto habla de eso. El conexionismo habla de modelos de redes que van a ir adquiriendo patrones que van a repetir la forma de expresión del lenguaje adulto, ¿vale? Entonces, el niño, primeras palabras a los 12 años, no tiene ninguna regla gramatical, son el habla holografo, holofrásica. Yo digo una palabra, ¿vale? Perro, pelota, pasillo, yo digo una, ¿vale? Entonces, no tiene ningún tipo gramatical porque no hay construcción sintáctica, sino que simplemente hablo de lo que hay aquí, lo que conozco tal. A los 18 meses ya empezamos a pasar a una palabra, una frase con dos palabras, pero telegráficas, no tienen hechos de unión, no aparecen todavía esas palabras de alta frecuencia, los artículos, los determinantes y tal, y por tanto el niño no tiene una gramática establecida, sino que solo usa esas palabras que son nombres tal. Y entonces pasamos ya a la gramatización. Esa gramatización viene cuando yo ya uno, además de dos palabras, con algún nexo, el niño corre, no niño corre, ¿vale? El niño corre por, ¿vale? O el niño anda hacia o tal, y entonces yo ya empiezo a ordenar las palabras con esa estructura, sujeto, verbo, ¿vale? O sea, sintagma nominal, sintagma verbal, y empiezo a usar esa estructura de base simple, alguien hace algo y luego ya a alguien con algo tal ya sería más, ¿vale? Y ya empezamos a crear esa orden y tal. Además, adaptamos morfológicamente las palabras, cambiamos, hacemos uso de los sufijos, de los prefijos, de cambiar el número o el género de las palabras, etcétera, ¿vale? Entonces ahí empezaríamos con ese proceso de gramatización, donde el niño utilizaría de manera efectiva, ¿vale? Reglas de efectiva sobre reglas, que servirían como, oye, hay algunos errores, pero hay pocos errores comparado con la escasa práctica que tiene un niño, ¿vale? Y por tanto ahí vendríamos con algunos fenómenos sobre regulación o hiperregulación. El niño, la regla gramatical para todo, ¿no? El hito, hito, ¿no? Todo es con el hito, por ejemplo. Alrededor de los tres años y medio el niño adquiere las reglas gramaticales, y a los siete ya tiene totalmente adquiridas las reglas y forma las palabras perfectamente. La sobre regulación morfológica es el haciendo por hecho, ¿no? Entonces el niño cuando coge una palabra y la ha producido una vez, pues la va utilizando cada vez que dice algo. Entonces lo utiliza siempre de la misma manera y regula esa forma de decirlo como si fuera la correcta, ¿vale? Entonces eso es una de las fases que tiene la adquisición del lenguaje. Entonces la sobre regulación tiene un desarrollo de U, es decir, el niño cuando más pequeño mejor habla, sin errores. Cuanto más crece, más errores comete y luego volvemos a decaer en esos errores y por tanto tenemos menos. Para Bloom la explicación es que tenemos la memoria repetitiva y estamos aplicando las reglas de formación de algunas palabras en todas, ¿vale? Y por tanto estamos haciendo esa sobre regularización de palabras, ¿vale? Entonces ahí tenéis que tenemos, bueno, la existencia de un modelo de doble ruta, el modelo que explica cómo actuamos, dónde está y el almacén de memoria donde se registran todas las formas irregulares de sistemas de reglas para generar esa variabilidad morfológica de las palabras, pues del pasado, el futuro, el de género, el tal, plurales, singulares, etc. Luego los enfoques conexionistas hablan de redes neuronales, hablan de patrones de aprendizaje y hablan de que cuando dos palabras aparecen juntas en la misma unidad, pues se van a reforzar como que aparecen más, que están activas simultáneamente y por tanto será más probable que se produzcan. Entonces ahí tendríamos el priming y muchas cosas que ya hablaremos. Volvemos a la lectura. Y ya terminamos. Bueno, vale. Entonces la lectura es cómo estudiamos la comprensión. Hemos dicho que había esa parte funcionalista que nos decía que la comunicación al final lo que buscábamos siempre es comprender, ¿no? Entonces eso es la mayor competencia que tenemos lingüísticamente, es comprender lo que nos dicen. Por lo tanto, hemos hablado de esos momentos prelingüísticos en los que el niño puede transmitir sonidos, pero no nos transmite información y luego técnicas como la técnica de la mirada preferente que nos dice cuando un niño está mirando más tiempo algo, pues que ese estímulo le está dando o para él o él está un poco entendiendo lo que le estamos explicando, ¿no? Si yo le hablo a un niño del perrito y el niño está mirando el perrito, pues probablemente me quiera decir que el niño está entendiendo lo que estoy diciendo del perrito, ¿no? Si el niño se pone para otro lado, pues a lo mejor no, ¿vale? Entonces ahí tenéis la caja de Fagan, que es donde visiona un panel, una tapa como Instagram, bueno, hay una luz oculta y luego los dos compartimentos, los investigadores y el niño no puede ver al observador, ¿vale? En ese punto, durante el periodo de presentación y experimentación diré, mira, mira la X, ¿vale? Si el niño gira la cabeza y mira, pues el niño estamos hablando de que está entendiendo la palabra que le estamos diciendo, pues lo mismo que si yo le estoy hablando al perrito y el niño está hablando con el perrito, pues el niño está entendiendo lo que yo le digo, ¿vale? Si el niño no responde o la palabra que se le dice no corresponde con la que está viendo, pues el niño igual cambia de mirada o tal o no escucha, ¿vale? Y por tanto, luego aquí tenéis la versión moderna, y la versión moderna es con pantallas de ordenador y tal, pero básicamente la información es la misma. Si yo a este niño le hablo del árbol y el niño está así, veis cómo está, colocado un poco hacia el árbol, pues significa que el niño está entendiendo lo que yo le estoy contando del árbol. Si le hablo del coche y miro hacia el árbol, pues igual tengo que entender que no está entendiendo lo que es el coche o tal. También podría entender que al niño no le gustan los coches, ¿vale? Pero eso ya es, como digo, siempre es muy sutil en entender exactamente lo que queremos hacer con los niños, ¿vale? Entonces ahí se pueden poner a prueba la comprensión en palabras, pero también en frases, en historietas, en colores, en muchas cosas, ¿vale? Que al niño se le puede enseñar. Y luego están las técnicas offline de acontecimientos sucesivos, donde el niño va a ir, se le va diciendo que realice algo y se va a ir haciendo para que el niño vaya, pues viendo cómo responde, ¿no? En la representación, el acting out, se le proporciona un conjunto de objetos pidiéndole que represente lo que diga el experimentador. Pues el muñequito azul mueve la patita, mueve la patita, ¿vale? Y la técnica es señalar una imagen donde al niño se le habla de algo y tiene que decir qué imagen es la que está representando eso de lo que se le está hablando. Entonces ahí hay varios inconvenientes. Tema de cómo son las imágenes, lo que yo os decía del gusto del niño por lo que está haciendo. Luego, en función de ese proceso de manipular dos muñecos o cosas a la vez, pues a lo mejor ahí tenéis pues que el niño puede ir más lento, le puede costar más, etc. Por lo tanto, al final puede haber otras cosas implicadas en base a esa comprensión del lenguaje, ¿vale? Luego tenéis los técnicos online que examinan los procesos afectivos de comprensión cuando se produce en tiempo real, ¿vale? Lo estoy haciendo, estoy diciendo al niño que haga algo y el niño no está, se le instruye al niño de que haga algo y el niño va haciendo pues lo mismo o va respondiendo, ¿vale? Ya está, esto es fácil de entender y lo leéis, se prevé que el niño va a ir dándose cuenta de que le dices algo según qué tipo verbal, etc. Y luego las últimas, las técnicas de imagen cerebral que son las neuroimágenes que nos van a dar pues un reflejo cerebral de lo que se está produciendo en diferentes partes del cerebro cuando el niño está escuchando pues algún tipo de estímulo auditivo, ¿vale? Que hace referencia a un poco el sonido. Y luego ya para acabar tenéis el tema de Piaget y Vygonsky y cómo cada uno interpreta ese lenguaje de una manera diferente. Hemos dicho que Piaget habla de que el lenguaje es una más de las capacidades cognitivas que tiene el niño y Vygonsky habla de la base importante de ese lenguaje para la interiorización del mundo cultural y el aprendizaje, ¿vale? Y por tanto ahí tenéis. De todas formas hay otros autores como Watson, Watson era al final conductista y también hablaba del lenguaje como algo de tal. Hemos hablado de Chomsky, ¿vale? Hemos hablado de ese proceso en el cual Chomsky cree que el pensamiento y el lenguaje están interaccionados y de Vygonsky que habla de esa importante relación entre el pensamiento y el lenguaje y que esa relación va a modificarse a lo largo del tiempo. Según Vygonsky, al inicio pensamiento y lenguaje son dos cosas separadas, ¿vale? Que luego evolutivamente se cruzan y que luego ya toman un camino único que es ese pensamiento verbal, ¿no? Esa capacidad que tenemos de pensar con palabras, ¿vale? Entonces Piaget habla del lenguaje egocéntrico, como sabéis, para él el lenguaje, la capacidad que permite una verdadera comunicación con los demás no aparece hasta cuando tenemos las operaciones concretas que son 7, 8 años y antes está el lenguaje egocéntrico, que es un tipo del habla que se caracteriza en mí, me, conmigo. Yo hablo de mí mismo y no soy capaz de entender el punto de vista de los demás ni participar en una conversación de interacción con los demás, sino que yo hablo y tengo mi lenguaje y no capto a los demás, ¿vale? Por lo tanto, ese lenguaje egocéntrico, ¿vale? Parte importante del habla entre los 3 y los 7 años para Piaget, ¿vale? Habría primero un lenguaje de repetición de sílabas y sonidos, luego el niño tendría un monólogo que sería una conversación consigo misma y luego estaría el monólogo colectivo, donde los niños parece que hablan pero no se llegan a escuchar entre sí, no interactúan, ¿vale? Entonces hay ese monólogo de niños hablando y otro que habla y otro que habla, pero tú dices, pues que no están hablando entre ellos, ¿vale? Pues esos son los monólogos colectivos, ¿vale? Es inadecuado desde el punto de vista interactivo, por lo tanto, no tiene ningún tipo de lugar de comunicación entre otros, sino que simplemente es mi lenguaje egocéntrico utilizado en público un poco, ¿vale? Entonces a partir de ahí el niño va a ser capaz de ir descentrando ese pensamiento, superar la fase egocéntrica y por tanto empezar a tener pues esa interacción. Entonces aquí tenéis un poco eso, el niño empieza con ese desarrollo simbólico, aparece la función semántica, con ella una de las formas que sabemos de que se ha producido es el lenguaje y el lenguaje egocéntrico pasa a convertirse en el lenguaje comunicativo, el lenguaje y forma parte del pensamiento lógico. Esto para Vygonsky no, para Vygonsky al final estamos influenciados continuamente por la cultura en la que vivimos y el lenguaje egocéntrico es el resultado de pasar de esa forma social del lenguaje a la interiorización del lenguaje, ¿vale? Entonces al final para él el lenguaje en sí la primera función que tiene, ¿vale? Es la relación con los otros y de tipo externo, ¿no? El significado del habla egocéntrica ante dificultades que surgían, el uso de ese lenguaje para planificar la propia conducta y por tanto es una forma de interacción y de aprendizaje para el ser humano. Entonces Vygonsky habla de ese lenguaje egocéntrico, no se extingue, sino que lo que pasa a ser es un lenguaje interno en el cual me sirve para irme diciendo, pues ahora haz esto, pues ahora no. Uy, pirarita, ¿cómo vas? ¿Ay, qué haces por aquí, no? No, interiorización que provoca esa impresión errónea de que se ha extinguido, pero sigue existiendo y se ha incorporado dentro de cada uno, ¿vale? Y el lenguaje interno sería una dimensión no sonora que tiene una sintaxis particular donde intentamos decirnos las cosas de forma rápida, cortita y omitimos cosas que no nos interesan y por tanto se convierte en un lenguaje como mucho más automático y rápido, ¿vale? Aquí tenéis la diferencia, recordad que Piaget tenía tal, pero hablamos de un lenguaje orientado al entorno social, a esa comunicación, hay un lenguaje, luego pasamos a ese lenguaje egocéntrico que pasará a partir de los seis años a ser lenguaje interno para autorregularnos, por lo tanto esa función autorreguladora se convertirá en el pensamiento verbal que es nuestra propia manera de decirnos cosas o de hablar, ¿vale? Dicho esto, para la trayectoria evolutiva de ese lenguaje egocéntrico sería la U invertida, la tasa de habla egocéntrica alcanza una cota máxima hacia los cuatro años, momento en que se inicia una transformación a formas más abriadas y que se interioriza, como hemos dicho, a los seis años y pasa a ser un pensamiento lógico, ¿vale? Entonces hay un desarrollo microgenético, cualquier adulto, al enfrentarse a una tarea desafiante puede emitir habla egocéntrica para tomar conciencia de sus procesos y hablarse a sí mismo y aclarar, ¿vale? Entonces Vygonsky, el lenguaje, no es un patrimonio surgido del individuo, sino es la herencia cultural, por lo tanto, mientras que Piaget habla de que es una habilidad cognitiva, Vygonsky habla de que es algo social, cultural, que viene del mundo, que nos lo enseña el mundo y que ese lenguaje egocéntrico es un encuentro hacia uno mismo y sus propios pensamientos, a diferencia de Vygonsky. Y para terminar, que el lenguaje egocéntrico se transformaría en un lenguaje interno que tendría esa función de autorregular nuestro lenguaje o nuestro pensamiento. Y hasta aquí el tema 6 y...